La ciudad de Santa Bárbara La ciudad de Santa Bárbara La ciudad de Santa Bárbara La ciudad está de cumpleaños y lo celebramos con algarabía y regocijo. Agradecidos de la mano de Dios por habernos entregado este territorio, junto con la belleza natural de nuestros ríos y nuestra riqueza paisajística y la virtud que tiene nuestra gente de demostrar cariño y aprecio al forastero. Y que acoge todo aquel que no habiendo tenido sus orígenes al nacer, han adoptado ser parte de ella. Hoy no es una fecha cualquiera en el calendario de la historia comunal. Celebramos los 260 años de fundación de Santa Bárbara, bendita tierra. Orgullosa de nuestra gente, de nuestros habitantes, hombres y mujeres de trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio, y que han sido un aporte al desarrollo y crecimiento sostenido de la comuna. Y que en nuestros tiempos se abre al mundo a través de la tecnología y el aporte que entrega cada ciudadano y ciudadana santa barbarina. Si miramos hacia atrás, nos encontramos con la riqueza histórica de nuestra querida ciudad de Santa Bárbara. Desde sus inicios que nos hablan de los cimientos del fuerte y posterior creación de la villa. Manifestar que en estas tierras se conjugan los albores de la patria misma, con la figura del agricultor y hombres de armas, creador de las milicias en esta zona, don Bernardo Higge Enrique Elmer. El que dejó sus huellas imborrables por su paso en la época de la independencia. En estas tierras está presente lo místico del pueblo pehuenche, sus tradiciones, costumbres y religiosidad, lo que nos ha permitido insertarlos a nuestra sociedad y al mundo occidental, sin hacer diferencias y sin discriminación alguna. No cabe duda que quienes estamos hoy en el principal paseo público de la comuna, la Plaza de Armas Isabel Riquelme, debemos sentirnos cada día más orgullosos de ser santabarbarinos en tierra de notable riqueza. Hoy hemos venido gustosos a celebrar este gran acontecimiento al conmemorar un nuevo aniversario de Santa Bárbara y lo hacemos con la alegría que nos caracteriza y compartiendo la unidad de toda una comunidad. El gran tesoro que pueden atesorar hoy en día y las futuras generaciones es el valor agregado que tienen nuestros habitantes, ser los propios forjadores de la grandeza de nuestra ciudad. En tan magnífica y especial fecha para los habitantes de Santa Bárbara, es un día de gozo y felicidad, porque no todos los días se celebran 260 años de existencia, viviendo una serie importante de transformaciones en distintas administraciones, pero siempre con el objetivo de buscar lo mejor para la población, dejando de lado ideologías políticas, religiosas o de otra índole. Por todo lo anteriormente expuesto, solo decir, feliz cumpleaños Santa Bárbara, bendita tierra. Un cálido abrazo para todos ustedes, de quien los recordará con mucho cariño siempre. Muchas gracias. Ay, Santa Bárbara, joven y antigua, poco has cambiado en toda tu vida. Ay, Santa Bárbara, joven y antigua, poco has cambiado en toda tu vida. Tu gente sigue paseando con su caminar pausado, tu gente sigue paseando con su caminar pausado. Y si llega el campesino, tú aquí lo estás esperando, y si llega el campesino, tú aquí lo estás esperando. Ay, Santa Bárbara, joven y antigua, poco has cambiado en toda tu vida. Ay, Santa Bárbara, joven y antigua, poco has cambiado en toda tu vida. Con nostalgia a ti te miran todos los que se han marchado, con nostalgia a ti te miran todos los que se han marchado. Y ellos quieren regresar a este lugar sagrado. Santa Bárbara, joven y antigua, poco has cambiado en toda tu vida. En Cacuola, la banda instrumentada del destacamiento de Montaña, número 17 de Los Ángeles. Al mando de su director, el club oficial de ejército, Manuel Ceprero. Música 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 Pasará frente al estrado oficial de las autoridades, el Jardín Infantil Las Abejitas. El Jardín Infantil Las Abejitas nace como centro abierto en Santa Bárbara, en abril de 1976, dependiente de la ilustre municipalidad de Santa Bárbara. En mayo de 1979, se traspasa a la Junta Nacional de Jardines Infantil, contando desde esa fecha con una matrícula de 76 niños y niñas, y con 19 funcionarios que facilitan los aprendizajes de la educación inicial, atendiendo la misión que señala. Entregar a los niños y niñas del Jardín Infantil una educación gratuita y de calidad, donde el rol activo de la comunidad propicia el intercambio de ideas y experiencias, enfatizando la valoración por las personas y el medio ambiente. Música Pasará frente al estrado oficial, la Fundación Integra, que fue creada en 1990 en el marco de la suscripción, por parte de Chile, del Convenio de los Derechos del Niño. Es una institución privada, sin fines de lucro, que entrega educación parvularia y alimentación de calidad a más de 70.000 niños y niñas que viven en condición de pobreza o vulnerabilidad social. El Jardín Infantil Alaska cuenta con tres niveles de atención, medio menor, heterogéneo, y desde diciembre del año 2007, se incorporó a nivel sala cuna menor y mayor, con una matrícula de 15 lactantes. Cuenta en la actualidad con una planta de personal de 12 funcionarios a cargo de la directora y educadora de párvulos, la señora Mónica Gangas Poblet. Música Pasará frente al estrado oficial. Música La sala cuna y jardín infantil ronda de niños y niñas del sector Los Volvos. El día 25 de marzo del año 2009, el jardín infantil y sala cuna ronda de niños y niñas, abre sus puertas a la comunidad con una capacidad para menores entre los tres meses y tres años once meses. El centro educativo está a cargo de su directora, la señora Carmen Gloria Díaz Navarro, junto a un equipo de trabajo compuesto por dos educadoras de párvulos, cuatro técnicos en atención de párvulos, una encargada de mantención y dos manipuladoras de alimentos, personal profesional, técnico idóneo y capacitado. Música Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela de Lenguaje Alborada. La Escuela de Lenguaje y Cardina Infantil Alborada fue fundada en marzo de 2006. Cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación desde septiembre del mismo año. Su misión, propender que los niños y niñas que presentan trastornos específicos de lenguaje superen o disminuyan las dificultades propias de ellos. El equipo directivo está a cargo de su directora, la señora Tori Fuentes Toledo, profesora de Educación Diferencial y Magíster en Trastornos del Lenguaje. La Escuela de Lenguaje Alborada cuenta con un equipo multiprofesional integrado por educadoras diferenciales, con audióloga, profesora de Educación Básica y asistente de la Educación Especial. Pasará frente a la tribuna de honor la Sala Cuna y Jardín Infantil Mis Primeros Pasos, ubicado en calle Las Rosas número 418 de la comuna de Santa Bárbara. Promueve junto a la familia un currículum integral intercultural que permite el desarrollo integral del párvulo, otorgando oportunidades de aprendizaje, asistencialidad y cobertura a todo niño y niña desde los tres meses de edad a los tres años once meses. Del sector de Villa Los Jardines, en los alrededores de la comuna de Santa Bárbara. La Sala Cuna y Jardín Infantil Mis Primeros Pasos es atendido por nueve funcionales, su directora Margot Catalan Villarruel. Pasará frente a la tribuna de honor el Jardín Infantil Juan Wesley, establecimiento educativo que comenzó a funcionar con jornada escolar completa como Jardín Infantil BTF Junge a partir del 5 de marzo de año 2005. El personal educativo está compuesto por el sostenedor, el pastor Máximo Calderón, directora y educadora encargada Jennifer Sea Burgos, asistentes en educación de párvulos, auxiliar de servicios y alumna en pasantía. Tiene una matrícula de 32 párvulos. Pasará frente al estrado oficial el centro de estimulación temprana Los Naranjos, perteneciente a la Fundación Coanil. Se encuentra ubicado en calle Salamanca 468 de la ciudad de Santa Bárbara. A partir del año 2006, la presencia de Coanil en la provincia de Bío Bío y en esta ciudad es obra de un vasto equipo multiprofesional, administrativo y de servicio que han posibilitado la extensión de los servicios de atención, de educación, prevención y protección a niñas y niños de localidades como Santa Bárbara. Fundación Coanil focaliza sus acciones educativas, preventivas y de protección en sus niños y niñas con el propósito esencial de favorecer la integración plena en la vida comunitaria y con el sueño de aportar a la consolidación de una comunidad inclusiva. Pasará frente al estrado oficial el jardín familiar Santa Victoria. La Junta Nacional de Cardines Infantiles Junqui es una institución del Estado de Chile cuya misión es entregar educación de calidad a niños y niñas preescolares. En la comuna existe el jardín familiar Santa Victoria, creado en el año 1986. Parte de su misión es brindar educación de calidad con el fin de garantizar igualdad de oportunidades. Atiende diariamente en jornada completa a niños y niñas desde las 8.30 a las 16.30 horas. Actualmente está bajo la responsabilidad de la señorita Emilce San Luis Altamirano y la señora Maritza Azúcar Cabrera Técnicos en Educación Parvular. Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela Especial Centro de Lenguaje y Aprendizaje. Es pionera dentro del área de la educación especial, cubriendo 33 años de acción y apoyo a la comunidad. Actualmente cuenta con niveles pre-básicos, básicos y taller laboral, el cual desarrolla un programa de repostería y chocolatería con sus alumnos enfocado a potenciar y reforzar habilidades para la vida laboral adulta. La Escuela Especial, dentro de sus objetivos estratégicos, busca brindar a sus alumnos una formación de calidad, integral, normalizadora, pertinente y funcional. Pasará frente al estrado oficial la Escuela Enrique Persa Inscaravante de Santa Bárbara, lata del año 1891. Cumple 125 años de existencia al Servicio Educacional de la Comuna. La misión de esta escuela se encuesta en su proyecto educativo es formar valores en el medio ambiente, las tradiciones y la diversidad, que aporten a su entorno con sentido democrático y espíritu emprendedor. La Escuela Enrique Persa Inscaravante, liderada por el director Jorge Jerez Palbúa, con su equipo conformado por el inspector general profesor Carlos Urgo Cárcamo y el jefe técnico profesor Luis Salamanca Pérez, contando con un equipo de profesionales y asistentes de la educación que desarrolla el proyecto educativo, procura alcanzar con los alumnos que suman una matrícula de 340 desde kinder a octavo básico, todo su potencial y llevarlos al cumplimiento de las metas educacionales. Para dar una atención integral a nuestros estudiantes, cuenta con una planta docente de 27 profesionales y 33 asistentes de la educación, incluidos profesionales, psicólogos, trabajadoras sociales, fonaudiólogos y quinesiólogos. También la Escuela Enrique Persa Inscaravante está preocupada de la salud y el desarrollo físico de sus niños y niñas. Cuenta con diferentes talleres deportivos, atletismo, fútbol, karate, jardín activo y vida sana. Su carácter de escuela pública la hace inclusiva apreciando la diversidad como una fortaleza, desarrollando en este sentido un programa de integración escolar importante con apoyo de especialistas. Con tradición y mirada de futuro, pasa frente a la Tribuna de Honor la Escuela Enrique Persa Inscaravante. Pasará frente a la Tribuna de Honor la Escuela G973 de Quillayleo, fundada el 20 de agosto de 1970. Tiene como misión entregar una educación de calidad para que los alumnos y alumnas puedan desarrollar el máximo de sus habilidades y competencias. El establecimiento actualmente cuenta con una matrícula de 45 alumnos y alumnas de primero a octavo básico, con cursos combinados dirigidos por el profesor encargado, señor Bernardo Mora Ormeño. 4 docentes y 7 asistentes de la educación, quienes vilan por mantener resguardado a los estudiantes y entregar una educación de calidad. El 90% de alumnos cuenta con el beneficio de internado donde tienen comodidad y seguridad para cumplir con sus labores escolares. Pasar frente a la Tribuna de Honor la Escuela El Huachi, Escuela Polidocente F959 El Huachi, ubicada en el mismo sector, profesora encargada señora Verónica Chávez Beltrán, y una dotación de 11 docentes, 10 asistentes de la educación y un auxiliar. Atiende a 74 estudiantes desde pre-kínder a octavo año básico. El centro de padres con personalidad jurídica, que han adjudicado al fondo concursable, participa 2-2016 del Instituto Nacional de la Juventud. Pasará frente a la Tribuna de Honor la Escuela G958 de Mañil. Fue fundada en el año 1925. En ese entonces se encontraba funcionando en el recinto de la estación de ferrocarriles del Estado del sector. El 22 de agosto de 1994 se inauguraron las nuevas dependencias en donde hoy funciona. Desde marzo de 2015 asume como profesora encargada la docente señora Aidec Salamanca Fernández. Este establecimiento educacional en la actualidad cuenta con una matrícula de 102 alumnos y alumnas que imparten enseñanza en los siguientes niveles. Educación parvularia a nivel de transición NT1 y NT2. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año básico. Dichos alumnos son atendidos por un equipo de trabajo compuesto por la profesora encargada, docentes de planta, educadoras de párvulos, asistentes de párvulos, educadoras diferenciales, equipo multiprofesional, psicólogo, trabajador social, quinesiólogo, psicopedagoga y foraudióloga, talleristas, asistentes de la educación, auxiliar de servicios menores y manipuladoras de alimentos. Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela G-956 de Villucura. Esta escuela data del año 1960. Actualmente atiende la modalidad de prekínder a octavo año básico en jornada escolar completa. Es dependiente del Departamento de Educación Municipal. El edificio escolar está situado en el sector rural, calle Las Tiendas, sin número de Villucura. Ha experimentado un desarrollo en cuanto a su infraestructura y equipamiento con salas y dependencias de internado, cómodas con una amplia capacidad de estudiantes. El establecimiento cuenta con una matrícula de 56 alumnos de prekínder a octavo básico. Su director es el profesor encargado, Víctor Aranda Vázquez. Cuenta con ocho docentes, 14 asistentes de educación, entre los que se cuentan psicóloga, funaudióloga, trabajadora social, manipulador y auxiliares de servicios menores. Pasa frente a la tribuna de honor la Escuela Mariano Puga Pega. En el año 2016 es dirigida por su director Jaime Peroíza Tolosa. Cuenta con una matrícula de 144 alumnos, de la cual un 50% corresponde a estudiantes de la etnia Mapuche-Pegüenche. Está conformada por nueve cursos, distribuidos desde prekínder a octavo año. Tiene una dotación de 19 profesores y cuatro asistentes de la educación. Además, un equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogas, profesionales de apoyo, además de contar con dos educadoras tradicionales para el programa de educación intercultural pehuenche. Pasa frente a la tribuna la Escuela Mariano Puga Pega. Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela G-954 de Los Voltos, ubicada a seis kilómetros al sur del cruce Bañil, camino Santa Barra. Este establecimiento municipal tiene una matrícula de 120 alumnos, distribuidos en diez cursos de prekínder a octavo básico. Más un curso especial que atiende alumnos con necesidades educativas especiales a través del programa de integración. La planta docente está conformada por su director, don Pedro Cártez Uribe, y 22 funcionarios entre profesores, asistentes de la educación, monitores de talleres y un grupo de profesionales especializados que conforman el equipo multidisciplinario. Cuenta con su centro de padres que posee personalidad jurídica, el cual es presidido por la señora Patricia Oces Neira. Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela G-967 Los Notros, localizada en el sector de Los Ebechos, donde comenzó a funcionar el año 2013. Está ubicada a Camino Alto Bío Bío, en el kilómetro 26. Actualmente la matrícula de esta escuela es de 28 alumnos, y en ella trabajan dos profesores que atienden dos cursos combinados. Primero a tercero que ha atendido por la profesora Belén Ruiz Parada. Cuarto a sexto que es atendido por el profesor Abraham Aravena, quien además cumple la función de director del colegio. Pasará frente a la tribuna de honor la Escuela de Corcovado. Está ubicada al lado norte, a 15 kilómetros del Radio Urbano de Santa Bárbara. Su director es el señor José Illesca Sepúlveda, magistra en Educación, Mención, Gestión, Directiva. Cuenta con una matrícula de 25 estudiantes, de los cuales 11 son varones y 14 damas. Su personal está conformado por tres docentes, un psicólogo, un auxiliar de servicios menores y una manipuladora de alimentos, quienes trabajan incansablemente para brindar la mejor educación a los estudiantes de Corcovado, permitiendo el fortalecimiento de los valores humanos. Pasará frente a la tribuna de honor el Colegio Araucaria School y lo hace en homenaje al docentésimo sexto aniversario de la comuna de Santa Bárbara. Araucaria School es un centro educativo cuyo objetivo fundamental es ofrecer una modalidad de estudios integral a los niños y niñas del siglo XXI de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Bío Bío. Su objetivo les permite el cultivo y mantención de su identidad cultural con una proyección hacia el mundo global, presente y futuro. La unidad educativa proporciona estudios de nivel pre-básico hasta el octavo año de educación general básica. La visión de Araucaria School es formar personas íntegras que se puedan adaptar y desarrollar con seguridad tanto en el plano valórico, intelectual, que en armonía con el medio ambiente, dando énfasis en la informática y el idioma que domina el mundo, el inglés. Pasará frente al estrado oficial de las autoridades y en este homenaje a los 260 años de fundación de la ciudad de Santa Bárbara, el Cádiz, Comité de Ayuda a la Discapacidad, fundado el 19 de abril de 1997 en nuestra comuna de Santa Bárbara. Ellos saludan a la ciudad en un nuevo aniversario. Actualmente, en representación del Cádiz, en la ciudad de Punta Arenas, se realiza el 28º Encuentro Nacional de la Discapacidad, donde Santa Bárbara también está siendo representada. Complementando, frente a la tribuna de honor, los docentes y matrícula de escolares del Colegio Araucaria School. Pasará frente a la tribuna de honor, la Escuela Cacique Levián, que fue fundada el 22 de febrero del año 2002. Nace con el nombre Cacique Levián, por la importancia de este antepasado en la historia de nuestra comuna. La Escuela Cacique Levián, como entidad educativa de carácter inclusivo de alto rendimiento académico, autónoma y comprometida, le entrega a sus alumnos espacios de desarrollo diversos, creativos, reflexivos, innovadores y críticos, acordes al nivel tecnológico y social y cultural, aspirando a posicionarse en la comuna como una institución de educación general básica, reconocida por su calidad educativa y su alto compromiso en la formación integral de sus alumnos. La actual directora es la señora Kelvin Almendras Viveros y su equipo directivo está conformado por la inspectora general, señora Rosana Antonio Guzmán y jefe técnica pedagógica, señora Nancy Ríoseco Fuentes. La planta docente está formada por dos educadoras de párvulos, 16 docentes de aula, 5 docentes de educación diferencial, 32 asistentes de la educación distribuidos en profesionales, técnicos de la planta DAEN y contratados por el programa PIE y LAISER. Cuenta con una matrícula de 395 estudiantes distribuidos en cursos de pre-kinder a octavo año básico y un curso especial. Actualmente sus cursos se encuentran con matrícula completa, la alta demanda de matrícula por este establecimiento le ha permitido a la fecha tener ya reservadas las vacantes disponibles para el proceso de admisión año 2017. En el ámbito de resultados pedagógicos y de gestión escolar se destaca por el mejoramiento progresivo en evaluaciones estandarizadas, CINSE y otros indicadores de calidad educativa que la posicionan por sobre los resultados promedios de su grupo socioeconómico. El presente año logra excelencia académica con un 100%. Pasará frente a la tribuna de honor el Colegio Santa Bárbara que fue fundado en marzo de 1982 con una población escolar de 60 estudiantes de educación parvularia y enseñanza básica. Cuenta actualmente con una matrícula de 550 alumnos y alumnas desde educación parvularia a enseñanza media. Tiene como característica fundamental y desde sus inicios el colegio expresa su compromiso de enseñar a todos los estudiantes independientes de su condición de origen y necesidades educativas. En la actualidad dirige y lidera el proyecto educativo institucional la profesora señora Berta Enríquez Rincón. El establecimiento cuenta con un equipo comprometido conformado por 55 profesionales de diferentes disciplinas, profesores, asistentes sociales, sociólogos, con audiólogos, psicólogos y asistentes de la educación los cuales de manera colaborativa entregan a la comunidad de Santa Bárbara una educación de calidad que promueve el desarrollo y las capacidades de nuestros alumnos y alumnas para responder adecuadamente a los desafíos de la sociedad con autonomía, perseverancia, creatividad y autocrítica. Pasará frente a la tribuna de honor el Liceo Cardenal Antonio Zamoré. El Liceo Cardenal Antonio Zamoré inició su actividad en marzo de 1974 con una matrícula de 89 estudiantes como anexo al Liceo de Los Ángeles y en salas prestadas por la escuela básica. Hoy esta unidad educativa cuenta con 370 alumnas y alumnos 37 profesores y profesoras asistentes de la educación y un gran equipo profesional de apoyo con modernas instalaciones. Su director es el señor Juan Carlos Pino Jaraví. Su jefe de unidad técnica pedagógica la señora María Josefina Pérez García de la Fuente. El Liceo Cardenal Antonio Zamoré ha sido un gran pilar del desarrollo de la comuna ya que han egresado a sus aulas más de 4.000 estudiantes quienes se han incorporado en todas las áreas de desarrollo de la comuna y también de nuestro país. Muchos de ellos hoy cumplen destacados roles en diferentes áreas de la sociedad. Actualmente el establecimiento educacional se imparte en las tres modalidades educativas. Enseñanza humanística científica desde el año 2013 la enseñanza técnico profesional y educación especial todas ellas destacadas dentro de sus ámbitos específicos y cuenta con el apoyo de numerosos programas externos e internos para potenciar el desarrollo de todas y todos sus estudiantes. Asimismo en los últimos años se han superado los indicadores internos como asistencia retención escolar titulación técnico profesional y clima de convivencia escolar brindando así una gama de oportunidades de desarrollo personal a los jóvenes de nuestra comuna y otras comunas alineadas. Aplausos 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 Con una buena asistencia de público finaliza la celebración de los 260 años de fundación de la ciudad de Santa Bárbara con un acto cívico realizado en el principal paseo público de la comuna como es la Plaza de Armas Isabel Riquelio. Gracias por vuestra sintonía. Gracias por ver el video.